vamos chicos chicas 2 de agosto 2022 un calor increíble 4 de la tarde increíble vamos a trabajar vamos a dar una clase de entrenamiento vale y bueno uno de los servicios que yo realizo es entrenamiento personal a domicilio así que bueno pues aquí estoy en Vallecas a dar una clase de 4 a 5 pues subo a la casa del cliente y entrenamos en domicilio con el material deportivo que tenemos depende de los objetivos de cada persona no puede ser más mayor cantidad material puede ser con su propio cuerpo puede ser poco más elásticas en este caso pues el cliente tiene una multi estación en casa de mancuernas depende todo de los objetivos vale pero vamos a dar una clase de entrenamiento personal a domicilio en Madrid así que ya sabéis si queréis poneros en contacto conmigo pues buscar rodrigo vermejo trainer en google directamente así rodrigo vermejo trainer y que sepáis que este servicio está cada día además demandado así que ahora sí me voy a dar mi clase chicos chicas Gracias.